¿Qué es el alumno de las redes sociales? Millones de personas alrededor del mundo son usuarias de las redes sociales y en una escuela como en la que nos encontramos, 8 de cada 10 estudiantes las utilizan. Aquí todos los días ocurren un sinnúmero de situaciones, entre ellas el alumno que graba a los maestros sin que ellos se den cuenta, quien utiliza una imagen y la difunde con el fin de generar burla y dañar la dignidad del otro. La típica persona que sube fotografías personales o de otras con contenido muy explícito para obtener un like. Ante esta disposición y como adolescentes tenemos un gran desafío. ¿Cómo usar las redes sociales y hacer valer nuestros derechos humanos? Por ello es importante que cada uno de nosotros respetemos nuestra intimidad. Y una buena opción es no compartir con otros aspectos tan personales que pongan en riesgo nuestra intimidad. Recuerda que el derecho a la imagen es aquel que permite impedir que por cualquier medio se capture, difunda, reproduzca o publique nuestra persona de un modo que permite identificarla sin nuestro consentimiento o el de la ley. Te invito a estar atento a todo aquello que se difunde. Es importante señalar que una persona lesionada en su imagen o identidad o que de cualquier modo resulte pisoteada en su dignidad personal puede reclamar la reparación de los daños causados. Estamos ante una gran oportunidad. Las redes sociales son una ventana al mundo donde millones de personas están ahí y podemos ser vistos, escuchados o leídos. El reto está en saber utilizarlas correctamente en beneficio de la sociedad y hacer respetar los derechos humanos que posee cada persona. Este es un reto que tiene que asumir cada uno de nosotros. ¿Te animas a vivirlo? Utiliza las redes sociales correctamente. Haz valer tus derechos humanos. Hashtag vive y deja vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!